La Policía Nacional ha lanzado un mensaje rotundo. Lo primero que tienes que saber es que la culpa nunca es tuya. Con esta frase se inicia un vídeo colgado en el perfil de TikTok de la Policía Nacional que se ha hecho viral. Dos agentes explican que hay muchas formas de ejercer la violencia sexual que padecen principalmente las mujeres. Por eso recalcan en este vídeo de apenas 35 segundos de duración que pueden sentirse aturdidas, sospechar que les han inoculado alguna sustancia o creer que no puedan hacer nada para denunciarlo si no tienen daño físico. En este vídeo con miles de visualizaciones los dos agentes recomiendan a la víctima que si acaba de ocurrir no se duche ni se cambie de ropa aunque tenga ganas de hacerlo. Pero también transmite otro mensaje a las víctimas que aunque no haya pasado mucho tiempo desde la agresión ellos están ahí para ayudarlas. Nunca es tarde para denunciar. Y aunque entienden que pueda ser complicado hablar de estos episodios a un desconocido que además lleva un informe, a todas las víctimas insisten estos dos agentes que vayan a una comisaría porque ellos están allí para ayudarlas. Lo primero que tienes que saber es que la culpa nunca es tuya. Puede ocurrir que sientas aturdimiento, sospechar que te han dado alguna sustancia o incluso que no tengas daño físico. Si acaba de ocurrir evita ducharte y cambiarte de ropa aunque tengas muchas ganas de hacerlo. No importa cuánto tiempo hace desde que ocurrió aún puedes denunciarlo. Si es más fácil para ti habla con alguien de confianza y cuéntale qué te ha pasado. Acude a una comisaría de policía nacional o llame al 091. Somos especialistas. Estamos para ayudarte. Gracias. Gracias. Gracias.